Hicimos también una conexión en vivo de toda la reunión a través de Facebook Live, de nuestra cuenta Medios Comunitarios Alternativos, en donde los medios televisivos que están fuera del país, o que están en el país, pero no pudieron trasladarse a esta reunión, pudieron sintonizar en vivo e interactuar con sus ideas y sus aportes en esta reunión. La presentación de cada radio, el diagnóstico, las propuestas, el punto número dos, hablamos sobre la señal string, que va a ayudar a crear una red de todas las televisoras con el apoyo de Miraflores TV, y que vamos a fortalecer el espacio para concentrar todo el contenido donde los compañeros de Katia TV van a ser los que van a coordinar esa señal string, y que va a ser alimentada por todas las televisoras comunitarias a nivel nacional. Aquí en la reunión hablamos acerca de cómo darle la posibilidad a todos los medios comunitarios de llegar vía streaming, vía internet, que cada uno tenga su espacio y que nosotros como Miraflores TV los apoyemos. Yo creo que esto es una iniciativa de verdad del Ministerio de Comunicación y Información que va a apoyar y va a ayudar a que el trabajo que realicen todos estos medios se difunda y sea vista por muchas más personas. Estamos acompañando esta gran reunión exitosa e histórica con los medios audiovisuales, con las televisoras comunitarias, hijas del comandante Chávez, que nacieron en revolución. Y la camarada vicepresidenta de Agitación y Propaganda, Tania Díaz, ha incomandado una comisión de esta vicepresidencia para acompañar a todos los medios comunitarios y alternativos del país, para acompañar a la Dirección General de Medios Comunitarios y Alternativos, a su director Simón Arrichider, en esta campaña realmente de estar al lado de las luchas de nuestros comunicadores populares y comunicadoras populares del país. En las televisoras comunitarias hemos llegado a unas conclusiones que ahí la vamos a debatir el próximo 22, pero lo más importante de todo esto es que por lo menos nosotros como Catia TV, allí con los compañeros de TV Miraflores, hay una propuesta de utilizar más la tecnología a través del Internet, a través del WhatsApp, a través del Instagram, algo que se llama el streamer. Y yo creo que lo más importante de esto es que Catia TV va a estar con varios compañeros a nivel de todo el país que están acá, varios medios de televisora, y van a sacar parte de su programación allí, de lo que ellos vienen realizando en todo lo ancho del país, y nosotros vamos desde nuestra planta televisiva Catia TV, vamos a estar proyectando la experiencia de todos estos compañeros, o sea que vamos a engrosar lo que es nuestra parrilla de programación para todos nosotros porque es necesario. Yo creo que aquí salió un humo blanco, bien, todos estuvimos de acuerdo con esas 17 propuestas y ya las vamos a estar desarrollando en el transcurso de este mes. ¡Gracias!